Solamente tenemos 250 personas que van a poder acompañarnos esta noche del 10 de noviembre. 30 días, calendario, a partir de hoy, para que empecemos el conteo regresivo, que mañana Marilín dice que en el Instagram va a empezar ese conteo regresivo de cuánto faltan, así como cuando uno, faltan 5 para las 12, bueno, 29, 28, hasta que lleguemos al 10. Bueno, Wendy, pero tú sabes lo más contento, que mira, ahora que acabamos de ver, siempre llega la noticia en el momento que estamos, y creo que el momento de que nosotros ya estamos acreditados, o sea, a nivel personal tenemos la acreditación de algunos cursos que nos da la acreditación para poder llenar la N400, nos da la autorización para poder ayudar con el TPS, pero nosotros no queremos hacer la ayuda directamente de parte de Marilín, de Wendy, de Giovanni, directamente de nosotros para la persona, sino que sea la fundación TFKM Foundation la que esté acreditada para que nosotros podamos ayudar a través de la fundación, y ahora acaba de llegar, para todas aquellas personas que nos están escuchando, nos acaba de llegar un mensaje de parte del Departamento de Justicia, que estamos casi en la... La recta, recta final. A una página de que seamos completamente acreditados, y esto se debe a un trabajo arduo, pero muy bueno, porque vamos a tener la acreditación, y vamos a tener, digo, porque TFKM, eso es lo que ha trabajado durante estos 12 años, que hemos trabajado para nuestra comunidad, y es bien difícil decir, pensar que todo lo que se ha logrado ha sido por ayuda de muchas personas de la comunidad. Quiero decirte, Wendy, que cuando tú haces un recuento, y traes ese recuento a la mesa, y te das cuenta de que desde los políticos que ya no son políticos, que se han salido de la política, y que están descansando en este momento, de personas que ya no nos acompañan tampoco en este mundo, han ayudado, han ido colaborando, han ido poniendo su granito de harina, para que nosotros podamos hacerlo. Yo recuerdo en la gala del año 2018, noviembre del 2018, cuando se hizo ese compromiso, un compromiso tan grande, que era de hacer el centro de ayuda para la salud mental, que ni siquiera se pensaba que iba a haber un COVID, un problema de COVID, una situación donde sea tan importante la salud mental. Y empezamos a caminar, nos detuvo temporalmente lo que es la pandemia, pero nosotros nunca bajamos la guardia, y hemos seguido trabajando en pro de nuestra comunidad, ayudando a nuestra comunidad en los diferentes aspectos, donde hoy te puedo decir de que ese trabajo tan arduo, la emisora, comentábamos que ayer, que el 11 de octubre, tú empezaste un programa en el año 2016. O sea, mañana siete años. Mañana siete años de estar al aire con la comunidad. Increíble. Siete años. Y hemos visto pasar a JJ, que hizo un excelente trabajo, una muchacha venezolana, Dijana, Dijana, Dajuni, Dajuna, no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero que trabajó una, varia gente que estuvo con nosotros, participando, artistas, todas esas personas que han logrado, y poniendo su granito de arena. Y ese granito de arena, las universidades, hablaba yo de Beneser, hace dos semanas atrás, de que toda esta gente, abogados, que han participado con nosotros, las emisoras, yo estuve en una ocasión, Wendy, en la gala, me dijo una persona, no me lo dijo de mala, de mala manera, de mala forma, sino como diciendo, Giovanni, cómo lo van, cómo lo van a lograr, cómo van a lograr hacer esto, si ustedes son bien pequeños, ustedes son, nada más, en la ciudad del Doral, y para que ustedes puedan lograr, este tipo de ayuda, a una comunidad más grande, tienen que ir, hacerlo, que se haga, en una emisora de radio, una televisión, la expansión, la comunicación, la comunicación, para que los políticos, fíjate, me lo dijo, en la misma gala, del 2018, y eso me quedó, eh, penetrado, hace cinco años, hace cinco años atrás, y nos, aunque tenía idea, desde el 2013, eh, desde que necesitábamos, eh, comunicarnos, con la comunidad, no, no habíamos podido dar el paso, porque, como le decía ayer, Adrián, muchas de las personas, que tienen, eh, los medios, dice, oh, ahí viene ese, de esa fundación, y ese quiere que, eh, coger los mangos bajitos, no pagar, hacer cosas que sean beneficiosas para él, pero no para la comunidad, y después se van, no hacen nada, y solo lograron recaudar un poquito de dinero, para comer un año más, y se fueron, y se fueron, entonces, es bien difícil que tú logres entrar, en, en una emisora, para que te puedan ayudar, entonces, yo recuerdo, no sé si Marilín, en ese, en, usted entró en el 18, ¿no? o en el 19, en la gala 19, sí, pero, en el año 18, en el año 18, entonces, empezamos en noviembre, en la gala de noviembre del 2018, y Marilín llega en diciembre, de ese año 18, después del, del, del Toy Give Away, después del Toy, del Toy Give Away, llega Marilín, y Marilín traía, nociones, de lo que nosotros, queríamos hacer, pero Marilín lo que traía, bachata, fiesta, y nosotros no era eso, era radio lo que necesitábamos, pero si necesitábamos la parte, de, de comunicación, claro, entonces, como estaba tan ansioso, de, de poder, enfrentarnos a esa, a, a ese, a ese lugar tan desconocido, aunque para ti, había, habíamos hecho la parte de la, de, de, de los, de los programas, y entonces, se me, se me hizo como que se me abrió la, la puerta, y nos abrió en la puerta, el, el pastor, Gabriel, y el, el señor Jorge Rodríguez, que hablaba yo, que ya no están con nosotros, y empezamos, esa travesía de los programas, yo creo que eso, en realidad, fue lo que abrió las puertas, aunque, a estas alturas, Wendy, después de cinco años, que estamos al aire, en vivo, y, en, en, como se dice, como, sin, sin, sin parar, sin, consecutivamente, consecutivamente, hemos tenido, este, estos programas, yo creo que, y a toda nuestra audiencia, ya estamos llegando, a uno de los, como cumplir el ciclo, ¿no? De, de aquel, aquella travesía, y con logros muy importantes, como, es el darle a conocer, a nuestra comunidad, y nuestro radio escucha, que, en realidad, Toys for Kids Miami Foundation, es una fundación, que ayuda, a la comunidad, y que lo estamos reafirmando, y ojalá, que esta aprobación, del Departamento de Justicia, para Toys for Kids Miami Foundation, sea viral, para toda la comunidad, y podamos ayudar, a muchas de esas personas, inmigrantes, de todas maneras, nuevamente, voy a dar el número de teléfono, el 305-767-0083, y yo creo que, Wendy, cumplimos, y estamos cumpliendo, y empezamos en una etapa, donde, esa etapa, es de ayuda, y sigue siendo de ayuda, a la comunidad. Así es, bueno, y ahora vamos a hacer contacto, con nuestra colega, y amiga también, Erika Carrillo, donde saben ustedes, que Erika, desde, muy, muy, temprano, el problema, del tema, de las asociaciones, Erika, fue la pionera, y justamente, hizo, grandes invasos, grandes invasos,